No se puede dejar impune algo tan grave, en este caso está lo de Oscar Palomino, que fue el que disparó, pero claramente la intencionalidad, la forma en que estuvo organizado y todo, que es lo que se ha comprobado hasta acá, habla de otras responsabilidades, responsabilidades políticas, y esto es lo que vamos a hacer después de hoy. En primer lugar, el informe del jefe del operativo, de Alarcón, fue una mentira, fue una falsificación. En el informe, él da cuenta que yo llegué con una turba de gente, con un tumulto, intentando retomar la fábrica, eso es lo que dice el informe policial, y que en ese interín pasó algo, o sea, y salí herido. Este informe, que está en el inicio de la causa, ya quedó claramente demostrado su falsificación por el propio Palomino, su equipo y de defensa, donde sitúa con la reconstrucción del jefe, que yo estaba de espalda, que estaba con las manos en alto, que estaba acompañando a gente que se estaba retirada, y lo que está haciendo ahora, la defensa que está haciendo la policía, es poner la duda nada más. O sea, nadie habla ya de ningún tumulto, nadie habla de ninguna actitud de mi parte hostil, nadie habla de eso, o sea, si todo lo que están tratando ahora es desafar quién fue el responsable. Pero esto primero, yo no lo voy a dejar pasar por esta falsificación de un documento público, por parte de un jefe policial, quien tiene en sus manos armas letales, que participa en operativos como el desalojo del barrio Confluencia, el lugar donde hay niños, niñas, mujeres, trabajadores, generalmente estos grupos actúan en esas ocasiones, no se puede permitir esta impunidad, digamos, porque mañana te matan y falsifican la escena del crimen. Hoy queremos avanzar, el tema Palomino, pero solamente, porque aparte fue el operador, fue el que se prestó a esto, y corresponde, digamos, que se lo lleve a juicio, pero después también todo lo que sigue alrededor, que me parece que es un hecho gravísimo para la policía de la provincia de Neuquén. Pero ellos a su vez tenían órdenes, y eso es lo que en el transcurso de esta causa se tiene que ir blanqueando e incentivando. Nosotros sabemos, y esto también, digamos, fue cuando yo llegué al momento, yo quería hablar con el fiscal a cargo, quién dio la orden y demás. Acá también está involucrado Vignaroli, digamos, que fue el que armó un operativo como este, lo que planteó en su momento fue que ellos dan la orden de desaloje, y después la policía hace lo que quiere, pero entiendo que no es así, que ellos tienen que tener un control. Lo otro grave, con el avanzar de esta causa, es que la policía ingresó con las 9 milímetros en la mano, o sea, con las armas de fuego en la mano de ese puntal. Hay fotografías de ellos en el interior, en esa actitud, o sea, que si un trabajador o trabajadora se hubiese cruzado, se podrían haber matado. Todos sabemos que acá hay un aval del poder político. Digamos, si, por ejemplo, el gobernador José Gutiérrez hubiese querido claridad desde el inicio, toma las medidas del caso y se terminó, pero dejaron correr, y dejaron correr un disparo a la oposición.